Desde 1934, es de Agustín Lava, y se llama Para Siempre, para los que están ahorita festejando el Día del Amor en Buenos Términos. Adelante Magisterio. Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara, se oculte en nuestras vidas una verdad muy clara. Aunque tú no quisieras, aunque yo lo negara, se oculte en nuestras vidas una verdad muy clara. Para siempre, para siempre, para siempre me da en mi álbum grabado tu nombre, preciosa mujer. Tu sonrisa, tu mirada, por ti ves como la gran clavada sangre a mi querer. Tú conoces mi locura, tú conoces toda mi tortura, toda mi ansiedad. Para siempre, para siempre me da en mi álbum grabado tu nombre, preciosa mujer. Para siempre, nuestras vidas quedaron unidas una eternidad. Tu sonrisa, tu mirada, por ti ves como la gran clave, preciosa mujer. Por ti ves como la gran clavada sangre a mi querer. Tú conoces mi locura, tú conoces mi locura, tú conoces toda mi tortura, toda mi ansiedad. Para siempre, para siempre me da en mi álbum grabado tu nombre, preciosa mujer. Para siempre, para siempre, para siempre, nuestras vidas quedaron unidas una eternidad. ¡Gracias! 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 Salud... ¡Suscríbete! 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 buena semana también para Xochitl la semana pasada. Y entonces los resultados que vamos a ver hoy, pues como siempre el propósito nuestro es tratar de entenderles la lógica, la lógica que hay detrás de esos resultados, o sea qué tan plausibles son para ustedes, qué tan verosímiles son, porque sobre esa base descansa lo que conocemos en metodología de las ciencias como validación externa, que es la única validación de una encuesta que podemos hacer, digamos que de manera disponible. La otra forma de validar una encuesta, pues es en función de lo que llamamos validación interna, revisar cada paso de los resultados la forma en la que no podemos validar una encuesta decir si estuvo bien o no estuvo bien, es simplemente con los resultados los resultados nos pueden gustar o no nos pueden gustar pero pues eso no significa que nosotros tengamos una manera de decir si ese estudio estuvo bien hecho o mal o mal hecho dicho de otro modo, quienes quieran hacer travesuras o las encuestas pues están en un terreno muy propicio porque la propia forma de definir de darle sentido a una encuesta es aplicando muestreo aleatorio pues abre todas las posibilidades una muestra aleatoria se entiende así cuando todos los grupos de esa misma cantidad de personas entrevistadas tuvo la misma probabilidad de ser seleccionado y entonces pues significa que puede suceder aunque sea algo pues con una probabilidad pequeña como todos los posibles resultados que me salgan puros amigos conocidos, familiares de un candidato y puede salir un número muy abultado poco sucede muchas veces cuando pasan cosas raras en estadística las llamamos outliers y cuando es una cosa de ese tipo a veces dice uno bueno, se me hace muy raro y si no encuentra uno una explicación a veces dice no, pues simplemente no le hago caso o replico el estudio pero en términos generales pues con base en un resultado no podemos juzgar si algo se hizo bien o si algo se hizo mal y entonces, bueno el propósito nuestro es insisto en tener una serie de indicadores para que ya en su conjunto nos permitan pues de algún modo decir bueno yo creo que esto pasó y pasó por esto y ahí está la clave de todo el trabajo político sí por supuesto hay mucha actividad política hay muchas cosas pues que son importantes y quizá la más relevante es tener la conexión con la gente cómo conectamos con la gente o en qué se refleja que conectamos con la gente pues en que los temas que nosotros manejamos estén en la mente de la gente el campo de batalla en una lucha electoral o en una lucha política es la mente de la gente porque en un esquema democrático pues es lo que la gente opina y lo que la gente opina tiene que ver con lo que está en su mente por ejemplo la semana pasada alrededor del 5% de personas de un modo u otro nos refirieron el asunto de esa acusación de la que está haciendo objeto López Obrador de su conexión con los con los con los criminales con el crimen organizado vamos a ver ahora cómo se refleja vamos a ver los números y vamos a ver otras cosas en ese propósito ¿sí? les recuerdo que la idea de estas transmisiones es que cualquier duda sobre la metodología sobre los resultados sobre lo que ustedes quieran pues la pueden expresar y que podamos comentar sobre ella creo creo que somos la única empresa que se expone ¿sí? que se somete al escrutinio público en cuanto a su metodología en cuanto a todo lo que de un estudio pues se les pudiera interesar y entonces bueno sin más preámbulos compañeros saludando al senador Luis David Ortiz que ya nos está viendo aquí pues este empezamos vamos a ver los resultados vamos a girar esto ah miren saben que normalmente pongo unas cajitas aquí para soportar para soportar este el iPad y ahora no encontré esas cajitas y entonces me encontré miren unos libros a ver déjenme ver si puedo aquí más o menos magnificar miren el que está arriba son dos libros fíjense aquí se alcanza a ver dice crónica de una sucesión presidencial este es un libro hermoso que escribí en el 2006 miren aquí está el autor es Salvador Borrego ¿sí? y este y el que está abajo este este es este es más reciente dice los monitoreos y cartas de navegación política de Saba sí también pues claro de la autoría este y este y estos libros estos particularmente estos este de abajo explican de un modo que yo trate de que fuera lo más sencillo posible la metodología este y hay una crónica así como parecido al 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 primero si una crónica pero no no de la elección sino de todo el sexenio de López Obrador y entonces pues los pueden encontrar en Amazon si les interesa pero bueno vamos a ver los resultados sí déjenme tratar de centrarme un poquito más ok ok ahí estamos más o menos sí a ver vamos a ver ok ahí está más o menos ahí está bueno miren vamos a ok ok hay una forma de aquí qué pasa se sale yo quisiera quitar esto de aquí ok no hay no como quieras se alcanza a ver bueno miren pues aquí está una frase de Sun Tzu dice las reglas militares son 5 medición valoración cálculo comparación y victoria bueno pues aquí nosotros andamos en la primera parte por lo menos la medición bueno esa es la pregunta que les decía miren muy importante dice de todas las noticias difundidas recientemente en el país cuál es la que más presente tiene usted por supuesto que por ejemplo si aquí encontráramos pues que Xochitl se picó un dedo y firmó con sangre un compromiso etcétera pues entonces significaría que ese tema pues Xochitl lo logró meter en la mente de los mexicanos esto es respuesta espontánea es pintar o sea que es que el solo hecho de que se mencione un tema es relevante por supuesto es muy relevante también muy interesante ver en qué forma es que la gente está verbalizando los temas porque por la forma en que la gente refiere un tema podemos nosotros ver si ellos están teniendo una actitud pues digamos que negativa o positiva o neutra sobre ese tema y eso por supuesto lo que está en la mente de la gente es lo que va finalmente a determinar cómo quedan los números cómo quedan las variaciones entonces empezamos vienen asesinatos muertes matanzas el tema de la inseguridad que es el más grave ya está el tema de las próximas elecciones miren en segundo lugar apenas estamos empezando la campaña formal y ya el tema está ahí las campañas políticas que es lo mismo si suman ustedes campañas políticas y próximas elecciones ya tenemos 13 14% sí prácticamente prácticamente 14% y supera el otro o sea ya están entonces el tema este de las campañas en la mente de la gente y luego bueno vuelve la violencia la inseguridad los accidentes de alas el tren maya los asaltos robos la falta de mantenimiento los drenajes miren lo que les pasó en Michoacán a los dos candidatos pues es terrible estamos teniendo un problema muy fuerte de asesinatos de candidatos las iniciativas a las reformas miren por ejemplo este tema dice la maestra norma viña suelta a los criminales por supuesto que esto no tiene sentido pero la gente así lo expresa ¿qué significa? pues que hay un trabajo hay un trabajo fuerte político ¿sí? que trata de desacreditar el trabajo de la supermercadora de justicia y aquí no solamente está el tema en la mente de la gente sino que adicionalmente está en el sentido pues que la propaganda quiere que esté entonces es una es una forma condenatoria pues la forma que se expresa el tema y luego sigue la sequía la delincuencia los feminicidios el huracán Notis las mañaneras que los delincuentes rentan locales y casas los países en guerra continuamos con esta lista de temas que están en la mente de la gente y miren el calentamiento global las fallas en la ciudad todo lo que está haciendo hablo ahí por supuesto que tiene un sentido positivo porque el presidente está haciendo muchas cosas según según las personas que nos plantean ese tema y luego el volcán de Puebla está en erupción los problemas con la movilidad la falta de agua el vagón de Metro Rey y miren todo lo que inventan a Andrés Manuel López Obrador o sea es claro que aquí estamos hablando del tema de la acusación de que AMLO tiene nexos con el crimen organizado pero por la forma que lo están verbalizando es claro que lo están exculpando todo lo que inventa Andrés Manuel López Obrador entonces ya nada más veleo yo los temas que están en mente de la gente y ya me imagino qué es lo que va a seguir en las siguientes gráficas por ejemplo la aprobación del presidente que la semana pasada fue terrible miren aquí está la semana pasada tuvimos esta alerta negativa ¿qué sucede ahora? se levanta o sea se recupera ya no podemos decir que al presidente le ha ido mal ahora tampoco estamos diciendo que le ha ido bien en el sentido para decir eso tendría que rebasar estas líneas la verde o la azul las líneas de advertencia o alerta positiva pero de que salió del bache este sí se revierte este deterioro que tuvo ¿ok? y entonces ese es un primer resultado la desaprobación la semana pasada también en desaprobación miren ustedes sacó una advertencia negativa aquí rebasó la línea naranja y ahora se cae otra vez ¿sí? y entonces se recupera también este otro indicador la calificación promedio la semana pasada tuvo una una tremenda alerta negativa el presidente del indicador miren aquí está el círculo rojo muy abajo de la línea roja ¿y qué sucede ahora? un brinco no alcanza a rebasar la línea verde de la advertencia positiva pero vean ustedes una recuperación muy fuerte por supuesto uno inmediatamente se pone a pensar ¿qué hizo López Obrador para recuperarse? ¿qué fue lo que pasó? y entonces bueno calificaciones altas el porcentaje de calificaciones altas la semana pasada también casi llega la advertencia negativa aquí miren y ahora no solamente se recupera sino que rebasa la línea de alerta positiva o sea ¿qué podemos decir al presidente en este indicador? pues que definitivamente le fue bien le fue muy bien porque rebasa esa línea es una alerta positiva ¿y qué más tenemos en este otro? pues ah bueno este es el porcentaje de calificaciones altas donde tiene la alerta positiva bueno pues es interesante porque nos podemos asomar a ver quiénes sacaron al presidente del hoyo estaba en un hoyo la semana pasada bueno pues son las que tienen más de 68 años ¿sí? las personas que tienen de 0 a 6 años de estudios quienes tienen hasta primaria quienes aprueban la labor del presidente quienes sí reciben apoyo de los programas del presidente es un grupo que más soporta al presidente y las personas a las que apenas les alcanza aunque no tienen que tocar sus ahorros ni sus bienes para solventar su situación económica actual entonces pues esa es la fuerza del presidente ¿sí? es la clientela del presidente por supuesto esta gente prácticamente nadie está en Twitter compañero nadie está en Twitter a lo mejor algunos mayores de 68 años pero personas con educación de 0 a 6 años de estudios o que tienen hasta primaria difícilmente los vamos a encontrar en Twitter ¿sí? los que reciben apoyo del presidente a lo mejor algunos pero el grueso de esas personas no y personas que apenas les alcanza pues a lo mejor algunas pero en esencia en Twitter lo que encontramos es que el grueso de esta gente por supuesto que no está y por eso si nos atendemos a Twitter pues el presidente pues ya está en la lona pero bueno pues ahí están las cosas o quienes son los que no se distinguieron por apoyar al presidente para que saliera de ese bache aquí sí en Twitter vamos a encontrar a muchos o en Facebook en Facebook más amplio pero bueno personas casadas que no nos dicen mucho pero con más de 15 años de estudio sí quienes tienen hasta licenciatura sí quienes no reciben apoyo de los programas del presidente y quienes tienen ingresos entre 20 y 50 mil pesos estas clases medias el interés en la política miren resulta que el interés en la política se da un brinco interesante y rebasa la línea de advertencia positiva algo hizo algo pasó que se generó interés en la política quizá el propio arranque de las campañas pero podemos ver qué tipo de personas son las que se emocionaron porque eso nos puede dar alguna luz de por dónde va la cosa y resulta que son personas que no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica y también personas con ingresos entre 20 y 50 mil pesos quienes se distinguieron por no mostrar un interés elevado en la política en las amas de casa o las personas que se dedican al hogar top of mind esta es la primera pregunta ya de corte electoral aunque hay que decir que aquí no se ofrecen nombres por eso se llama top of mind la pregunta se hace así como la están ustedes leyendo dice ¿quién le gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta de México aquí tenemos una novedad la semana pasada Claudia sacó una advertencia negativa aquí está y la semana previa también había sacado una advertencia negativa ¿qué sucedió? es una pregunta que sería interesante resolver responder para que Claudia brincara este valor que casi llega este valor que casi rebasa la línea de advertencia pero que tiene como relevante por eso la selección de esta gráfica que es 44.3% de personas que nos están diciendo que quieren que sea Claudia y este valor si nos vamos hacia atrás 44.3% aquí ninguno de estos es mayor que este nadie nunca o sea este es un valor récord para Claudia esta es toda la historia de Claudia esta esta es toda la historia en este indicador y este valor que saca este día de hace unas cuantas horas es el valor más grande que ha sacado la otra vez una pregunta que hizo Claudia para que de manera espontánea crecieran o sea son sus fans o sea se reactivaron sus fans incluso generaron nuevos fans porque este es un valor récord bueno son preguntas que el comité de campaña por supuesto de Sheinbaum debe dar una respuesta a lo mejor ellos saben que hicieron pero por supuesto es una pregunta que deberían de hacerse los seguidores de Sochi ¿A Sochi cómo le fue? vamos a ver mire vamos a ver el último punto el último el punto de la semana pasada de Sochi fue una alerta positiva le fue muy bien y ahora se revierte o sea bueno más que se revierte se refrena porque no alcanzó a bajar más el valor anterior ¿Qué podemos decir? ¿Le fue mal la Sochi? No no le fue no le fue mal pero no se mantuvo en el nivel que había sacado la semana pasada o sea no fue sólido el avance ¿Ok? Seguimos la siguiente es muy interesante muy interesante fíjense yo creo que somos la única compañía que hace esta pregunta mire dice si usted o alguien de su familia recibe apoyo de alguno de los programas del presidente López Obrador este es el monitoreo de la respuesta afirmativa y resulta que en este día se registró 73.7% a ver se supone que no se deben de regar de llegar de estar repartiendo dinero ahorita ¿Por qué a la gente si la semana pasada no era este nivel y ahora llega a este nivel que es 73.7% mire si vamos hacia atrás aquí fue 72.8% aquí mire 72.8% pero 73% acá fue 71% 70% 70.6% 73% nunca había registrado pues es un valor récord entonces ¿Qué hizo el equipo de de Claudia Sheinbaum o qué hicieron en la la gente afina a Claudia para que registrar este valor récord es una pregunta interesante ¿Se repartió dinero en esta época? ¿Fueron a recordarle a la gente que reciben dinero? ¿Qué pasó? No sabemos pero por supuesto conocer una buena respuesta a esta pregunta es fundamental porque este es el grupo que soporta al presidente y que soporta Morena ¿Ok? y entonces obtienen un valor récord y tradicionalmente a lo largo de todos estos años hemos observado que cuando el presidente se mete en una crisis esta variable sube y eso hace que salga de esas crisis el presidente lo hemos dicho muchas veces la manivela que tiene el presidente para salir de sus crisis es esta variable ¿Sí? pero lo que llama la atención es que pues están ellos normalmente repartiendo pueden ampliar la base de gente que está recibiendo los apoyos pero ahorita se supone que eso debe estar paralizado según mi entender entonces algo pasó algo pasó y valdría la pena saber qué fue miren en el indicador de el mejor político López Obrador registra un valor de 50.1% en respuesta espontánea esto es una barbaridad que en respuesta espontánea brinque tanto ahora otra vez vamos a buscar hacia atrás un valor arriba de 50.1% aquí es 48% acá es 44% nunca había tenido el presidente en el sindicador de mejor político un valor tan alto aquí también tenemos entonces un valor récord aparte de que es una clarísima alerta positiva entonces ¿qué hizo el presidente? ¿qué hizo la gente el presidente? ¿quiénes son los que están soportando al presidente? ¿quiénes son sus fans? aquí los tenemos miren interesante gente en la ciudad de México y la ciudad de México es una ciudad de repente un poco crítica pero aquí nos están hablando de que la recuperación tuvo mucho que ver en la recuperación la ciudad de México personas personas de 7 años de estudios obreros quienes aprueban el presidente quienes no tienen problemas e incluso han podido ahorrar para solventar su situación económica que no necesariamente son personas adineradas ahora en estos tiempos quienes son los que no se distinguieron por decir que el presidente es el mejor los que no reciben dinero de los programas y las personas con edad entre 26 y 38 años que también son conocidos como millennials la marca de Morena PT Partido Verde miren le ha habido muy mal y no nada mal la semana pasada estaba tenía una dos tres cuatro cinco semanas que le ha habido muy mal con alertas con series abajo del promedio y ahora brinca a advertencia positiva también se recupera Morena y se recupera con el apoyo de quienes aquí están la clientela de Morena otra vez en la Ciudad de México es muy interesante los baby boomers personas entre 51 y 67 años personas con escolaridad entre 7 y 11 años de estudios quienes no tienen ningún grado de estudios estudiantes quienes aproban la labor del presidente quienes sí reciben el apoyo de los programas del presidente y quienes no tienen problemas incluso han podido ahorrar y quienes se distinguen por no considerar al presidente el mejor presidente las personas de 39 a 50 años quienes tienen hasta licenciatura y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente muy bien vamos a ver ahora en la correlación de fuerzas que es finalmente la pregunta clave central si la intención de voto cuando les damos los nombres con los partidos o las alianzas que los postulan y miren a Claudia le había ido mal durante varias semanas de hecho ustedes pueden ver aquí miren esta es una tendencia a la baja miren aquí aquí bajando bajando un poco se recupera volvió a tomar la baja la tendencia a la baja así llegamos la semana pasada y ahora que resulta pues que este deterioro se revierte se recupera no llega a la línea de advertencia positiva pero claramente se rompe la tendencia a la baja que llevaba ok por otra parte obligadamente tenemos que ver a Xochit como le fue la semana pasada miren Xochit estaba muy estable así pueden ustedes ver pero la semana pasada registró una advertencia positiva muy apenitas pero registró una advertencia positiva y de hecho si ustedes observan hacia atrás nunca se había registrado una advertencia positiva para Xochit y ahora que pasa pues que vuelve otra vez a caer o sea no no se mantuvo esta tendencia en la alza no se consolida nuestros avances se viene para abajo se revierte el avance ok para Xochit y por otra parte Jorge Álvarez este es un monitor largo porque fuimos cambiando los personajes y los últimos datos son los que corresponden a Álvarez Magnes él registra un valor de 1.4 está muy estable muy muy estable un valor pequeño pero bueno ahí está miren como ustedes recuerdan brincó en el indicador de el interés en la política sacamos una alerta una advertencia positiva le preguntamos a la gente por qué por qué si se interesa en la política y miren estas son las respuestas que tenemos es muy interesantes dice para estar informado no nos dice mucho porque hay mucho que hacer por el país tampoco nos dice mucho para conocer a los candidatos tampoco y miren aquí está una pregunta una respuesta interesante dice por si llega un mal gobernante habría un retroceso en lo que el presidente ha logrado esto es claramente una respuesta que tiene que ver con una valoración positiva con respecto al presidente por las ayudas que están dando no se habían visto antes lo mismo es un deber ciudadano esto no nos dice mucho para ver el cambio pues un poco pero no tanto por la justicia por su profesión porque nos afecta a todos por las reformas miren para seguir al presidente Andrés Manuel López Obrador para levantar la voz cuando se tiene razón etc o sea la gente que se entusiasmó con la política nos está hablando de cosas que nos hacen pensar que tienen afinidad con el presidente miren esta es una variable muy interesante a veces cuando sale algo interesante lo ponemos porque es la clave de esto miren aquí hago un contraste entre la aprobación del presidente que es la línea roja y el porcentaje de personas que reciben ellos o alguien de su familia apoyo de los programas del presidente y aquí se ve la historia y toda la dinámica que ha habido el presidente tiene una crisis aquí hasta aquí y aquí está cayendo un poquito el porcentaje más o menos el porcentaje de personas que reciben dinero y de repente como vimos se registró un valor récord brinca y entonces se frena el deterioro del presidente y normalmente si vemos la historia de esto cuando hay una crisis del presidente como esta para que estaba cayéndose le meten le meten le meten y entonces el presidente empieza a recuperarse esa es la dinámica de esto y entonces pues algo pasó algo hicieron no sé no sé si dentro del marco legal o si se rebasó el marco legal pero aquí está la manivela que soporta a Morena que soporta el presidente y muy probablemente que vaya a soportar a Claudia durante la campaña ¿qué más tenemos? pues ya la correlación de fuerzas sí tenemos que Claudia tiene 59.5 Xochitl Gálvez tiene 12.5 y Jorge Álvarez Maírez 1.5 si nosotros asignamos bueno aquí está el tracking esta es la evolución aquí está Claudia que estaba así y luego subió cae un poquito esto que les acabo de comentar y ahora se empieza a recuperar Xochitl se ve mucho más estable y Jorge pues también se ve muy estable aquí abajito por otra parte si nosotros asignamos a los indecisos y a la gente que no nos contesta de manera proporcional en los tres candidatos pues se van a inflar todos entonces nos queda que la proyección electoral que sería digamos que lo que sería comparable entre comillas con el resultado electoral pues nos queda una situación de 80.9 para Claudia 17.1 para Xochitl y 2.2% para Álvarez Maírez ahorita que termine esto voy a hacer el comentario habitual que hago en estos casos pero por lo pronto déjenme mostrarles que el tracking se ve así muy lejos miren AMLO siempre anduvo arriba de 50 pero esto está mucho más exagerado si estamos hablando de arriba de muy holgadamente arriba de 60% bueno déjenme decirles que ahora tenemos como cada cuatro mediciones las cartas de navegación política esta es la carta de navegación política de Claudia y nos dice los sectores donde Claudia tiene fortalezas o debilidades nosotros estamos hablando del periodo aquí del 12 de febrero al 4 de marzo el anterior periodo fue el 15 de enero al 6 de febrero estas son las estimaciones globales que tienen no la proyección sino en la población y los valores que están aquí son los que tienen que ver con distintos estratos como por ejemplo la ciudad de México el estado de México Veracruz si son hombres son mujeres la zona rural urbana la zona noroeste noreste occidente centro sureste las generaciones diferentes si los empeños milenios generación X baby boomer generación silenciosa por escolaridad ningún grado de estudios primaria secundaria preparatorio técnica maestría doctorado trabaja fuera de casa se dedican al hogar estudiantes empresarios jubilados desempleados si tienen acceso a internet si no lo tienen quienes son apartidistas quienes se identifican con el PRI con el PAN con Moreno quienes se identifican con las alternativas independientes con MC si les interesa la política si no les interesa los que no tienen ningún problema económico incluso han podido ahorrar los que apenas les alcanza o que no han tenido que tocar sus bienes los que tienen que gastar algo de sus ahorros para salir adelante los que tienen que pedir prestado y por nivel de ingresos hasta 2.400 de 2.400 a 5.000 de 5.800 de 8.500 de 8.500 a 20 de 20 a 50 y arriba de 50 y los que reciben apoyo los por los pacientes y los que no reciben apoyo bueno lo interesante aquí es que si está el valor en una de estas secciones en una condición por ejemplo estamos en este primero de la Ciudad de México en una condición en la que hay una diferencia pero no significativa entonces se queda en color amarillo no es ni fortaleza ni debilidad si se pone si eso si se pone en azul quiere decir que ahí está más fuerte de lo que está normalmente arriba y entonces tenemos pues que tiene 59 y acá tiene 64 en la zona centro o sea la zona centro se está haciendo fortaleza para Claudia la gente que tiene hasta primaria se está haciendo fortaleza para Claudia la gente que tiene hasta licenciatura se está haciendo debilidad para Claudia si la gente que es apartidista también es una debilidad o sea de esta gente apartidista que se representa un porcentaje muy alto 53% de la población podría el reto es convencer a esa gente si la gente que se identifica con el PRI pues es una debilidad clara que se está consolidando si la gente morena es claramente una fortaleza la gente que le interesa la política es una fortaleza para Claudia esto es muy bueno para Claudia porque es gente que iría a votar y eso de algún modo colapsaría la idea esta de que de que serían afectados por el abstencionismo eso es grave por supuesto para la gente de la oposición miren la gente con ingresos de 2.400 a 5.000 es una fortaleza para Claudia y los que sí reciben apoyo también y los que no reciben apoyo eso es básicamente lo que está pasando con Claudia con Xochitl Xochitl está débil en la Ciudad de México y está débil se está fortaleciendo en la zona urbana en la zona occidente se está debilitando entre los millennials los baby boomers se está fortaleciendo entre la gente con primaria está débil entre la gente con secundaria también con la gente de licenciaturas pues ahí tiene una fortaleza relativa también con los jubilados con quienes se identifican con el PAN se es lógico debilidad con la gente de Morena una fortaleza relativa con la gente que le interesa la política ¿sí? y debilidad relativa con la gente que no la gente que no tiene problemas incluso puede dar también una fortaleza para ella y es debilidad la gente que apenas les alcanza miren Xochitl está débil entre la gente más pobre la gente con ingresos abajo de los 1.800 y empieza a fortalecerse acá con la gente que tiene ingresos entre 20 y 50 y arriba de 50 es una debilidad entre la gente que recibe dinero de López Obrador y una fortaleza entre la gente que no recibe dinero de López Obrador y finalmente Álvarez Maynes miren tiene una fortaleza relativa entre en la zona rural una debilidad en la zona urbana en Occidente está más o menos fuerte la generación silenciosa tiene una debilidad miren lo que yo comentaba la gente con maestría la gente con maestría tiene una fortaleza relativa sí tiene 11.8% de la gente con maestría o sea que le compite el mercado de Xochitl y finalmente quienes se identifican con Morena claro que es una debilidad ahí y una fortaleza relativa entre las que se identifican con las alternativas independientes y con MC ok entonces pues es todo lo que tenemos pues esa es la historia compañeros yo sé que cuando estamos solamente viendo pues lo que nos lo que deseamos pues pues podemos tener alguna alguna idea ahí un poco perturbadora pero esos son los resultados que tenemos normalmente los números que tenemos para Morena pues esa gente es la más pobre con menos escolaridad etcétera atiende mucho a la abstención por eso podemos decir que los números de Claudia están inflados pero la diferencia es muy grande entonces por muy inflados que estén pues es claro que tenemos que pues decir que ella tiene una condición de ventaja en este momento muy claro y vamos a ver qué pasa en las siguientes semanas déjenme ver si hay algún comentario alguna cosa pues que tenga que ver Alex Ibardo Rodrigo nos está viendo Carlos Rusildi Montellanos también Carlos Anaya nos está comentando aquí algo que dice dice doctor Borrego dado que aparece en la Ciudad de México quizá influyó la gran concentración de inicio de campaña en viernes en el Zócalo y probablemente seguramente hubo mayor inversión la semana pasada a nivel nacional para la propaganda de este lanzamiento de la campaña por eso tienen esta recuperación me parece muy interesante sí que haya habido una derrama pues pero la gente lo asustó como que es dinero que recibe el presidente Javier Loperusilli Raúl de León Más Mónica Buscario y mi hija le mando un beso este aunque nos está viendo aquí Gustavo Martínez desarticuló hasta estar corrigiendo lo que está acá arriba vamos a ver dice hablo desarticular hablo desarticuló esa difamación a tiempo después el embajador le siguió y luego la Casa Blanca se mojó esa pólvora bueno está diciendo Octavio Martínez que eso fue lo que pudo haber pasado buenas noches licenciado salud borrego feliz marzo y gracias por compartir su trabajo en cuanto política gracias compañero Luis David Ortiz nos está viendo ya lo habíamos saludado ok pues compañeros esto es lo que tenemos si tienen algún comentario o alguna pregunta tienen unos dos minutos en lo que yo les digo que mi teléfono es el 811 10 6 6 4 8 7 12 esta metodología es muy potente permite anticipar riesgos y oportunidades y sobre esa base fortalecer una campaña entonces pues nosotros trabajamos para gobernadores para alcaldes y tanto en la gestión de gobierno como en las campañas por supuesto en ese caso las campañas electorales y ahorita tenemos muchas compañías electorales tengo todavía espacio para algunos proyectitos más entonces si alguien se interesa es mi número y 8 1 10 6 6 6 4 8 7 2 esto que hacemos nosotros representa una ventaja competitiva si se utiliza por supuesto adecuadamente no es nada más cuestión de que se me contrata sea una ventaja si contratan esto y lo ven solamente como una impuesta y solamente están queriendo ver cómo vamos tantos a tantos pues entonces desaprovechan toda la riqueza que tienen de anticipar los movimientos que se están dando favorables o desfavorables precisamente para tratando de que los desfavorables pues se expumen rápido comentando este por ejemplo es claro que le fue mal el presidente es claro que hubo un plan de control de daños conseguir que el embajador fuera a decir que no tenía nada que ver etc parte de un plan de control de daños que por lo que se ve les funcionó que va a pasar la próxima semana no sabemos depende de lo que suceda ahora puede ser que se vuelva la carga que saquen nuevos elementos que insistan y que ese tema le pudiera afectar puede ser que ya de plano se quede en el olvido no sabemos entonces vamos por eso cada semana viviendo para ir viendo cómo se van dando las cosas bueno pues compañeros es todo lo que tenía que comentarles si no tienen preguntas a la una a las dos a las tres a ver este dice hasta mañana que descansen amigos saludos ya se retira Efraín 30 días y aquí va Saurio aquí hay aquí hay un comentario en lo que veo y atiendo este comentario si alguno de ustedes tiene otra pregunta o otro comentario pues la va a decidir y la consideramos también vamos a ver dice no habrá nuevas inyecciones a los programas sociales por lo que dentro de dos semanas podría desinflarse un poco o no pues mira esa es la cosa que a mí me intriga porque ok yo estoy de acuerdo en que el presidente pueda recuperarse como consecuencia de su plan de control de daños pero lo que me llama la atención es que suba valor récord el porcentaje de personas que me estoy diciendo que si él o alguien de su familia está recibiendo dinero eso llama mucho la atención entiendo que en este periodo electoral no se puede estar distribuyendo dinero pero pudiera ser que lo estén haciendo no sé me habría la pena investigarlo este ese es un tema central porque en eso descansa pues la fortaleza de este gobierno pero no sé qué va a pasar quizá en las semanas que siguen vamos a poder saber qué es lo que está pasando este bueno comentarios preguntas compañeros alguna más son ya las doce veinticinco casi una hora fuimos relativamente rápido para la gran cantidad de información pues que había hoy para comentar bueno entonces déjenme decirles número uno que mañana es martes y nosotros tenemos un space en x o twitter si cuyo anfitrión es arroba saba la s con mayúsculas y luego la c con mayúsculas también es saba consultor si y entonces a las siete y media de la tarde arranca ese space y un poco comentamos estos resultados y pues ese sitio permite una mayor interacción si alfredo cuellar te mando un abrazo mi querido doctor alfredo cuellar si este que bueno que estás aquí pues alfredo lo que estamos reportando es que el presidente se recuperó que llegó a valor récord el mejor político que también llevaba a valor récord el porcentaje de personas que dicen que sí están recibiendo dinero de los programas del presidente claudio también se recuperó xochitl pues quedó más o menos estable en los niveles medios y esas fueron las novedades que estamos comentando entonces les decía mañana a las 7.30 tenemos el espacio ese en twitter o x a las 7.30 el anfitrión es arroba sabaconsultores dice alfredo que no lo esperaba bueno pues si también si hubiera ese resultado más lógico que siguiera el deterioro pero pues el motor de esto es esa pues esa esa inyección pues de dinero que recibe la gente y el miércoles tenemos pues la entrevista con Antonio Lomas que por aquí anda a las 11.30 más o menos pero y se pasa también aquí por por Facebook de Salvador Borrego y de Facebook de él este y el miércoles en la noche pues vamos a la televisión ya televisa Monterrey ya tenemos este ahora sí autorización para dar resultados electorales se acabó la veda y el jueves a las nueve de la mañana estamos en el Gran Invernadero con la mesa grillera presencial de nueve a once definimos los temas democráticamente y a las once empieza una transmisión también aquí por Facebook ¿sí? y ahí se acaba la parte política y luego desalzamos un poquito y el sábado tenemos Bohemia pues en la Cueva de Sábado pues eso es lo que tenemos Alfredo que bueno que estás aquí te mando un abrazo muy cariñoso y si no hay más compañeros yo me despido contando a la una si llega algún comentario por supuesto que lo voy a tomar a la una a las dos a las tres nos vemos compañeros ha sido un placer estar una vez más con ustedes hasta la próxima